¡Suscríbete! Me puse a colocar un poco las cosas De hecho no tengo ni looteado la casa Estaba haciendo un campfire, estaba haciendo una cama Salí a coger un poco de clay Vale, he cogido la cama Pues nada, ya que estoy aquí voy a aprovechar para llevarme esto Y no tengo mucha idea de lo que ha pasado Ni lo que he perdido Sinceramente Y ahora para bajar aquí me romperé las patas No No tengo ni idea de lo que ha pasado Ni de lo que he perdido Pero como mínimo hemos perdido la escopeta O sea, la escopeta fijo ¿What? ¿Tengo la mochila? ¿Tengo la mochila activada? No, 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 no Yo no activé la mochila ¿Qué pasa? ¿Que este bot se activa automáticamente la mochila? No, ¿verdad? Vale, pues no sé No sé qué ha pasado, chicos No... No os voy a contar mentiras No tengo ni idea De qué cojones... Vale, no te atranques No tengo ni idea de qué cojones ha pasado, chicos Eh... Salí... O sea, puse el juego Eso sí Vale, sí que puedo saber lo que ha pasado Eh... Minimité el juego Para... Para poder acceder a la interfaz Del programa de grabación Vale Y... Luego vi el administrador de tareas Porque tenía un problema ahí con algunos programas Y al... Bueno, al cerrar un par de programas Me quedó bloqueado el ordenador Y reinicié el ordenador Vale Arranqué todo desde cero Y empecé... Y bueno, me puse... Me iba a poner a grabar ahora Pero me encontré con... Con que... ¡Uh! Con que tengo un corredor detrás Eh... Me encontré con que estaba muerto O sea No sé si a lo mejor Cuando lo minimicé Para mirar la... Las aplicaciones y tal Eh... Entraron en mi casa o algo Y... Y me mataron O qué coño ha pasado Pero vamos Lo que... Lo que tengo claro Es que hemos perdido Eh... 10 de wellness Y en este mod Se tarda en coger wellness La vida Eh... Básicamente Solo ordené El... El cofre ¿Vale? Solo ordené el cofre Que colocamos en el último capítulo Vale Joder, me vengo pa' aquí Te vienes pa' aquí Me voy pa' allá ¿Y qué? Te vienes pa' allá también Solo ordené el cofre Que teníamos en el último capítulo Y... Eh... Coloqué el campfire Y estaba crafteándome una cama Y estaba crafteándome una cama Cuando... Cuando empezó toda esta movida Mira, voy a dar un rodeo Porque como me pille el... El... No sé ni cómo se llama La mierda esa Eh... Pues así que no... No sé No sé, chicos No sé No puedo deciros qué ha pasado Solo que... Que me han matado Así Del palo Ya O sea, del palo Del tirón Me han matado Lo que sí Me tenéis que confirmar Bueno, ya lo miraré También Si es que está Modificado o algo En la... Es que no sé Vale Hay... Hay un bebé Corriendo detrás mía Había un bebé Corriendo detrás mía Chicos Vale No sé si hay algún tipo de... De entidades Que... Que te detectan Estés donde estés Eh... Lo digo porque a lo mejor O sea A lo mejor me entró una entidad rara Dentro de... De la casa ¿Sabes? Mientras que pasó todo esto Pero desde luego Es una gran putada Es una putada Gorda 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 Pues nada chicos Vamos a intentar volver A... A nuestro hogar No sé ni si estoy grabando Porque me he puesto hasta nervioso Sí, sí Estoy grabando Bueno Pues nada ¡Hostia! ¿Pero qué coño? El tío la maza El tío la maza Y yo con 10 de estamina Y el tío tiene toda la pinta De que ve a través de todos lados No, el tío tiene toda la pinta De que me tiene... De que me ve Vamos Madre mía tú Yo que ya pensaba Que iba a estar tranquilo Hola Sin que nadie me marease la cabeza Relajado En mi casita Que iba a poder pasar una noche Tranquilo Looteando ¡Oh! ¡Cago en la hostia! Y el de la pala Tío Tiene que ser el de la puta maza El que me deteste Es que... Es que me voy a cagar En mi mala suerte Hombre De 200 zombies Que hay alrededor mía Me tiene que detectar El capullín ese Joder Ahí ahora viene un tarao Ahí... Bueno Mira paso Creo que la puerta Incluso la tenía yo abierta Porque salí a pillar clay Y entré rápido Para dejarla en el cofre ¿Ves? Mira aquí está la mochila Pues nada chicos Confirmadme por los comentarios Si es que... Hola Si es que la mochila no se puede... Luego lo miraré yo también ¿Vale? En las opciones Espero Si no se puede Quitar Que caiga Que se dropee Extraña muchísimo La verdad Bueno pues nada Pues nada Hemos perdido 10 de wellness Así de gratis No sé ni por qué Si aún supiese por qué Pues mira Me era igual Pero... Pero sin saber por qué Me da un poquito de rabia La verdad Bueno venga va No pasa nada No nos vamos a estar lamentando Aquí todo el capítulo Bueno pues nada Gente Lo dicho Vamos a colocar Bueno la camita Trae para acá Las ruedas estas Yo las voy a escrapear Porque estas ruedas No valen ni para ver No valen ni para vender Porque da muy poquito por ellas Y podemos conseguir mucha Fuera 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 Más tan hierro Maravilloso Vamos a dejar Vamos a ordenar por aquí Cuatro cositas Cuatro mierdecillas Que traemos por aquí encima Y anda mira Una torchita Nos va a venir muy bien Vamos a colocarla por aquí Yo macho De verdad Que me estoy quedando Me ha dejado esto Me ha dejado un poquito Un poquito traspuesto La verdad Como os decía Estaba colocando la esta Iba a colocar ahora La El bedroll Aquí Tranquilamente Y pasó todo esto No sé que No sé que Que narices Pasó La verdad Bueno pues nada Vamos a Coger Yo que sé Esto mismo Vamos a abrirlo A ver si nos tienes una latita Estaría guay Mira pues un par de latas Cojonudo Con esto ya tenemos Para empezar Para hacer lo de la misión Vamos a dejar aquí Lo de la pintura Porque A mi la pintura Lo dije ya en un capítulo Lo que pasa es que no sé Si es el que se perdió Mira la pintura Me tira de Que no me No me va O sea No me da más Es una cosa que La verdad Nunca me ha Nunca me ha interesado Esto no sé si lo puedo Scrapear Si no No me deja Scrapearlo Así que De momento Tampoco me deja venderlo Así que de momento Lo dejaremos aquí Esto sé que Lo tendría que reparar Para Para venderlo Pero me pide cuero Y para el cuero Otra cosa que os quería decir Es que necesito El Dying rack ¿Vale? Que es un Un aparato Que se hace con Con 10 Necesitamos 10 hilos ¿Vale? Y no tenemos 10 hilos Así que por esa parte Pues tampoco podemos Solucionar nada ¿Vale? Y por aquí tenemos Nuestra cajita Que vamos a ir metiendo Pues Nuestras cositas Que yo no No sé No sé Que leches ha pasado Esto vamos a colocarlo Por aquí Esto lo dejamos Por aquí ¿Vale? Y Nada Vamos A mirar a ver Que podemos hacer Mientras que va Transcuyendo un poquito En la noche Joder Y ahora ya estaba yo Alimentado Todo estaba perfecto No sé Que leches ha pasado Pues nada Venga Bebe Bebe Pero tendrás que comer Después también Pero bueno Bebe Con esto ya tenemos Las tres latitas Y aprovechamos Para hidratarnos Ahí está Y estas tres Las tenemos que llenar De agua Vamos a llevarnos También los vasos Vacíos Ya los tenemos encima Vamos a dejar por aquí El vinagre Yo no sé El rango de detección Que tienen estos Estos zombies Macho Pero Me detectan Aquí dentro de casa Que lo sepáis Por cierto Vamos a coger una de estas Porque estoy sin munición De Estoy sin munición De De la escopeta Así que haremos Así Así Nos crafteamos Una Un cartucho De estos Y ahora le damos a leer Aceptar Y listo Ya tenemos 50 de munición Lo cual es Estupendo Maravilloso Divino Estupendo Maravilloso Y divino De nuevo Vale Ya no sé ni como colocar esto Necesitamos hacernos el dying rank Necesitamos hilo Fine Damos hilo Como sea Vamos a coger cosas En vez de dejar tanta cosita por aquí Lo que vamos a hacer es al contrario Vamos a coger cosas Y vamos a ir darnos una vueltecita A ver si encontramos el vendedor Por cierto ¿Qué hora es? La 6 Eso está bien Yo no sé que No sé que pasó con la configuración La verdad Me hice flechas También Y poco más Así que nada Vamos a dejar eso por ahí Eso por ahí Esto nos lo llevamos La mierda la dejamos Esto lo dejamos Esto también Incluso esto 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 Vale Nos vamos con los palitos Y vamos pillando por aquí Lo que queremos vender Que es básicamente Todo esto Vale Pero esto lo vamos a vender ¿Por qué? ¿Qué hace el loco? Vendiendo Esto sí que lo podemos sacar un poquito más Si lo reparamos ¿No? Con Forged Iron Va a ser uno de Forged Iron Supongo lo que pida Así que Supongo que saldrá rentable 97 203 Nos sale muy rentable Y todo esto Pues como no lo podemos reparar Que no tenemos la receta Vale Esto se repara con pegamento Pero es que se vende por 10 y 16 No me va a rentar repararlo Ni loco Esto sí que nos debería dejar repararlo Con un repair kit Pero nos debería dejar repararlo Tenemos la receta ¿Por qué no nos deja repararlo? Necesitamos un perk También Pues mira Más motivo para Más motivo para Para venderla Sinceramente Porque si no es un lío todo Y bueno Con el resto Pues nos vamos así Sin más Llevamos todo lo necesario Los vasitos Y Las latitas Eran cuatro Eran tres ¿Cuántas eran? Eh Dos Eran dos O sea que ya tenía antes Muy bien En mi lucidez Pensé que no tenían Bueno pues nada Eh ¿Dónde vi yo Por aquí Un vendedor? Creo que entonces este Es el vendedor que vi Así que lo que haremos Si el vendedor está para allí Vendremos para acá Así En esta dirección Y veremos Veremos a ver Si nos encontramos el agua Y si no Pues pasaremos por el desierto Y cogeremos el agua Sin más No tiene más cosa Vamos a ir pillando niditos De lo que vamos para allá Porque necesito plumas Para hacerme más flechas Por cierto Carga el arco Que supongo que estará descargado Y me voy a llevar una sorpresa Y la escopeta Eso es Vale Pues ya estamos listos Dirección al vendedor Y a ver que A ver que tiene Nuestro querido compañero A ver si tiene algo Interesante Eh Coño Me han salido Unas ruedas Raras Me han salido Me han salido Unas ruedas Que por lo menos La skin Es diferente Bueno Esto yo supuse Que sería un vendedor Así que O sea Estamos hablando De suposiciones mías A ver Me han salido Unas ruedas Aquí Diamond Mini Bike Wheels Esas no las voy a vender Pero supongo que tendrá Un drop Un poquito Difícil Por lo que Puedo Interpretar Porque he roto Un montón De ruedas Y son las primeras Que me salen Ni que sea de un nivel Pocho ¿Sabes? Así que me imagino Que tendrá un drop Bastante difícil Allí me las quedaré Me las quedaré Para mí Y solo para mí Otra señora De las que A ver Ahora si vamos a saber Si esta señora Escapa o no escapa A ver Vamos a pillar la basura Esta Y así Nos aseguramos De si escapa O no O viene a por nosotros Si viene a por nosotros Pues nos metemos En el trader Directamente Ahí a toda leche O un campamento Luego lo visitaremos También Mira ahí está la señora Señora Definitivamente Esta Ese Ese zombie Escapa Definitivamente Vamos a matar a esta Toma en toda la boca Que te la han llevado Toma en toda la boca Que te la han llevado Esa no Esa no se la lleva Pero de todas maneras El arco Hombre Me haré uno Nuevo En cuanto pueda subirle Un poquito Al Al Weapons Smith Pero Este deja mucho que Deja mucho que desear El arquito este De hecho no sé si Me saldrá De 50 Así que no me merece La pena Eh Mataré a esta señora Para que no me dé Un poco Para que no me mareen La cabeza aquí Más que nada Para que me deje aquí Tranquilo Joder Que mierda macho Hemos perdido 10 de wellness Y no sabéis Lo difícil que se sube Aquí el wellness Hay una skill y todo Para Un perk Para subir un poquito Más rápido el wellness Aquí se sube lentísimo Vale Echaremos un vistazo A todo Lo que tiene aquí El señor vendedor Antes de De venderle Bueno antes o después No es igual Pero echaremos un vistazo Voy a echar un vistazo Antes de nada Vale Voy a darme un vueltecillo Una vueltiquilla Por aquí Chiquitilla Chiquitilla Y Y si me encuentro algo Bonico Pues os lo enseño Vale Eh Vale Nos ha salido un libro Un libro de recetas De cocina Eh Aquí no había nada nunca Así que vamos para abajo De recetas de cocina Lo leeremos ahora Y creo que hemos subido El scavenging a nivel 10 Por tanto creo que podemos Subir el quality Creo eh Creo creo Vamos a ver Si señor Acabamos de subir Al nivel 10 Así que ni me lo pienso El quality si que es una cosa Que no No me la pienso Me lo gasto Y punto Igual que el Tiranosaurio sexual Y poco más nos ha salido O sea Toda esta basurilla Que tenemos por aquí Vale Nos ha salido Que no vale todo para nada Dos de twine Que eso si es importante Y Receta Apple pie Nada más O sea Hay un libro Nada más Que para Ah bueno Para los zumitos Vale Vale Para los zumitos Vale Bueno Para el de manzana Y para el de Para el de blueberry Tampoco Tampoco Te pases ¿No? Es para lo que hay Vamos a abrir primero Todas las puertas Porque además Me da un montón de grima El sonido que hace Así que me lo quito Como la acera Así todo de golpe Venga Y tenemos una HM Station Una HM Station Que está rota Como no No iba a estar bien Esto como no lo podemos romper Pues no nos vale No nos vale de mucho Una hormigonera Que si funciona Al igual que en el otro Trader que teníamos Ah mira esta mesa Digo no vaya a ser Que sea una ¿Sabes? Un tipo de mesa Una forja rota Muy bien Oye maravilloso Maravilloso Vale Y del otro lado Que tendremos el banco de trabajo Uy que susto Me ha dado la cabrona Pero si que huye de nosotros No se porque Pero si que huye de nosotros De este lado supongo Que estará el banco de trabajo Y veremos A ver si hay suerte Y esta Hola Ah está ahí Coñe Madre mía Como estamos Miraremos a ver Si funciona A ver si tenemos suerte Oye me duele la espalda Un montón Estoy grabando todos estos Vídeos del tirón Vale Vale esto si me gusta Ah no Batería recargable Ah si es la de la De la nail boom Si De la pistola de clavos Estoy grabando Un montón de vídeos Del tirón Vale yo Lo siento por vosotros Por los comentarios Porque no puede No puedo atenderlo En los comentarios Según vosotros Ah roto Según vosotros Me los vais Diciendo Pero bueno Escoged O subo un vídeo O dos al mes Y me podéis decir Por los comentarios Si os hago caso A los comentarios En el siguiente vídeo Que me digáis O tengo que hacer así O sea yo si tengo Una tarde libre Tengo que grabar Cuatro o cinco vídeos Del tirón Vale y luego ya ir Editándolos poco a poco En el tiempo que tenga libre Y subiroslos No tengo otra manera De hacerlo Yo por esa parte Lo siento muchísimo chicos Pero vosotros decidís Si no me lo decís No hay problema Bueno vamos a echar un vistazo A ver que tenemos por aquí Antes de entrar Al secret stash Vamos a mirar Lo que tiene por esta zona Vale Azalea Azalea Es lo de La madera ¿No? Lo que da madera O sea que tampoco No tiene mucha Una fuente Que no mire si funcionaba Si no funcionaba Pone que solamente Es decorativo Así que Vale Es un truño De calidad Pero Ni bueno No sé si llegaremos A los cuatro mil Pero Ahí está Ahí está Lo tenemos El remote este Sé que vale para algo De las teles Pero no sé No sé cómo funciona Entonces A ver Aparte de que ahora No me lo gastaría Ahí Cuero Nos podríamos coger Para la forja Y nos evitaríamos Nos saltaríamos Unos pasos Bastante grandes Ahora mismo Lo cual No sería una Una tontería No sería ninguna tontería Ojo Ya sé que sale caro Pero Oh Vale Muy bien Esto lo quiero para mí Esto lo quiero para mí Eso Eso lo quiero para mí Y el bate De béisbol 17,8 11,59 Por el precio Me refiero Que no es ninguna tontería Que a lo mejor me lo lleve 13,01 O sea que esto Pega mucho más O sea que este 14,22 Bueno vamos a mirar A cuánto llegamos De pasta Y luego ya miramos A ver lo que nos podemos Contrar Vamos a ver si Que tres Tash Una maza Una maza Yo la quiero Quiero el spike Quiero la maza Lo quiero todo Pero no me No me No me No me va No me va a dar la pasta No me va a dar la pasta Me vuelvo todo loco Y vendo las Las ruedas de diamante Ojo Bueno vamos a ver Vamos a empezar a vender Y a ver lo que pasa Vamos a empezar a vender Lo que si queremos vender Vale Y luego ya Vemos lo que Lo que tenemos Vale chicos Pues ya estoy por aquí Espero que esto Siga grabando Y que vaya todo Como estaba Y seguimos 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 Estamos vendiendo Vamos a tener pasta Vamos a tener pasta Lo que no sé Es Cuánta Me está dando Una tentación De venderlas Que son mil pavos Que son mil pavos Uff Estaréis alguno Tirándoos de los pelos Ahora mismo No las vendas Loco Que está muy loco Ya Son mil pavos Chicos Bueno vamos a vender esto Es que Todavía no nos da Para lo que Yo quería llevarme Más cositas Con esto ya nos da Para la maza Vale 92 Bueno Tendríamos que vender Otras ruedas Espera Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Déjame dar un paseito Por aquí Porque por aquí Hay un camino ¿En serio? Vale Si te pones así Vale Bien Vamos a darnos Una pequeña vueltecita Por aquí Porque aquí hay un camino Que es el que trae al trader Y Y puede ser A ver ¿Dónde está? Por aquí Por el camino Si no nos acercamos a la carretera ¿Nos acercamos a la carretera? Venga va Nos acercamos a la carretera A ver si cogemos unas ruedas De mayor nivel ¿Vale? Para poder conseguir Un poquito más de pasta Que montonazo De zombies La virgen Vale Esto lo voy a hacer yo Fuera de cámara ¿Vale? Para que no tengáis Que sufrir Oh Espérate Otra cosa La maza me la voy a llevar Sí o sí Así que lo que voy a hacer Es Venderle cualquier Pijada Que tenga por ahí Que me dé dos o tres Pavos Nada más Que es lo que me hace falta Para pillarme la maza Me pillo la maza Y Y les voy a dar Matarile a esos zombies Con la maza Y voy a ver si reúno Suficiente dinero Para pillarme Más cositas Vale Porque como no tengo Las recetas El problema mío Es ese Que al no tener Ay si ya me da No sé por qué Pensaba yo que no me Que no me daba O bajo el precio ¿Qué cojones? No Es igual Vale Me voy a comprar la maza El tirón ¿Vale? Tenemos aquí cerveza Así que también No la podemos tomar Y Y voy a darme Una vueltecita Aquí abajo Voy a ver si pillo Una rueda Más chetas Y alguna cosita Para venderla Aquí al colega Y así Uf Que ganas tengo yo De probar esto Tío Ay A tomar por Un hombre Uy Que maravilla Que gustaco Que gustaco Vale Ya ahora Me interesan Zombies Bonicos Zombies de los De los que tengan Loot Chulo Que por aquí No hay ninguno Hay aquí uno raro Este ¿Qué coño? Le he matado yo a este Juraría que no Pero bueno A ver esta ¡Ah! Para el suelo Nena Vale Que incluso podemos Tirarlos con la Tirarlos con la maza Vale Y rematarlos Con el palo Este Chungo Vale Así nos ahorramos Un poquito de stamina Pero para eso Tendríamos que hacer aquí Un pequeñito cambio Favoritos Por favoritos Gracias Vale Así tenemos un poquito Más de agilidad En el inventario Venga Tú pa'l suelo Es que esto Sí Esto es una maravilla Es que esto Así sí Así sí Coño Así es una maravilla Me estaba volviendo loco Para matar a un zombi Vale Pues nada Lo dicho chicos Voy a pillar por ahí Cuatro Cuatro mierdecillas ¿Dónde están todos los zombis Que he visto yo Desde el quinto nabo Que estaban aquí ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? A ver si lo ¡Oh! Semilla de pepinillo Con lo que me gustan a mí Los pepinillos Maravilloso Pues a plantar pepinillos No sé si puedo Plantar Realmente Como tengo el bosque quemado cerca Yo creo que incluso el fertilizante No lo Uy Perdón No lo Lo cogeré ahí En el bosque quemado ¿Sabes? Sin comerme mucho la cabeza Porque bueno Fertilizante seguro Que no me voy a poder hacer Pero lo que no sé Es si puedo plantar En sí Lo que es la acción De plantar Sin tener la La clase de De farmer ¡Hola! Le he dado en la manita Joder la manita Venga Gracias Venga Tu cuera Y esta tiene que caer De un par de palazos De esto Ahí está ¡Oh! Estoy enamorado Estoy enamorado De mi nueva maza Parecerá increíble Pero mirad ¿Dónde estoy? ¿Eh? Una sartén ¿Eso es un arma? Sí Es un arma Vale Mirad donde estoy Y no Todavía No he encontrado Una sola rueda A ver Amigo Vente para acá Le he dado en el hombro Entonces eso no ayuda Ven Dame algo No me das nada Vale Sé que tendría que estar Cogiendo la carne Que me va a hacer falta La carne Lo sé Lo sé Pero Así soy yo Así soy yo Que le vamos a hacer Por cierto Que no veo muy bien Cuanto llevamos de vídeo Vale Que luego Luego me decís Es que Tus vídeos Unos duran 40 Otros duran 30 Otros duran 50 Pues yo le doy Hasta que duele Y ya luego En el editar Pues A ver El tema El tema es que Suelo hacer un día Sabes Un día Me refiero Yo el día lo tengo En 60 minutos Por tanto Suelo hacer un día Entero de grabación Desde la noche Hasta la noche El día siguiente A ver Joder Este Este parece que no Pero el cabrón Corre Entonces Pues la grabación Se queda Una vez que lo edite Dependiendo de si Hicimos cosas más Activas O menos activas Si estoy farmeando Pues ese vídeo Se va a quedar en Nah Se va a quedar en En Un vídeo muy cortillo Entonces voy a tener Que juntar dos días Por ejemplo Pero si estoy haciendo Así cosas Pues unas veces Me salen más largos Y otras veces Más cortos Oye Estoy llegando ya Otra vez a la ciudad Y esa ya era La conocida Ah no Esa no era la conocida Esta es una ciudad nueva Muy bien Maravilloso Me parece Divino Incluso Llegaría a decir Excepcional Tenemos otra Ciudad Muy cerquita De nuestra casa Oye Me está gustando mucho La zona donde estoy Me está gustando el mod Tengo que solucionar El problema de los tirones Pero eso no es problema Del mod Repito Es problema mío Es que me pega Unos tironacos Vale Y que tenemos por aquí Coches usados Ahí podemos conseguir Alguna que otra cosilla Vale Vamos a matar A esta señorita A la enfermera También Que nos interesa Aunque Creo que el drop De El drop De medicinas Y tal De las enfermeras En este mod Creo que está Creo que está Modificado Me ha soltado Un crítico Todavía La mierda De la maza Vale Dinerito Interesante A ver Esto Creo que le tenía Que apuntar Aquí Al gas Son lento El luteo Es lento Hasta que te pillas Un par de puntos Del fast Teddy Ese De luteo Bueno El pueblo este No sé si tiene Mucha historia Pero allí Es que no veo Desde aquí Pero creo que es Una ferretería No veo desde aquí Porque necesito Gafas Vale Pero creo que es Una ferretería Y diréis ¿Qué más da? Si es un juego Está a la misma distancia Sí Pero yo Las cosas Las letras Chiquitillas Yo no las distingo bien Vale Tengo miopía Vale Pues por aquí Vamos a aprovechar Y coger la gasolina Vamos a mirar Los coches estos todos Vale Y cuando termine Pues ya os aviso Si no ahora mismo Estaréis aquí Mirando para mí A lo tonto No me están saliendo Basuras Y eso que hemos subido El quality Vale Pues creo que voy a ir A la Creo que voy a ir A la ferretería Ya sé que no la mate Creo que voy a ir A la ferretería Voy a echar un vistazo allí Porque allí podemos coger Cositas guapas Tanto para nosotros Como para vender Así que puede ser Una Un arma de doble filo Aquí no entraré Porque va a haber Un montón de slippers Y Para coger Un poquito más de A ver Mira Perfecto 535 más Vale Y Es que me interesaría También llevarme El cuero Porque aquí No se consigue Cuero como tal O sea Quiero deciros Si yo A ver Os lo enseño A ver Si yo entro aquí Por ejemplo Esto tendría que dar cuero ¿No? Pues yo Le doy Y lo que da Es trozos De cuero ¿Vale? Que luego hay que convertir En el Bueno Ahora ya que estoy aquí Miro la gasolinera Habría que convertir En el Dying rack ¿Vale? En cuero La cola es bastante lenta O sea Tarda bastante En convertirse Y Y no tenemos Necesitaríamos 10 de hilo Oh Esa herramienta Es interesante Eso es una herramienta De una mesa De comida O algo de eso Eso Necesitaríamos 10 hilos Para hacernos el Dying Y ahora mismo No tenemos leche Me ha salido ahí Es que el Dying ese Es jodido Es un buen loot O sea Si tú te encuentras El Twine Perdona El Twine Que acaban de salir Nos 3 Puti madre Eso Si te sale Te tienes que poner contento Porque es Es un buen loot Sobre todo Ahora al principio del juego Luego no sé Si Llegará a haber Alguna mesa O algo Que se pueda craftear Pero creo que no Creo que no se puede craftear En absolutamente Ningún lado Y La única manera De conseguir Lo que tenemos Es looteando Lo cual No me parece mal Del todo Lo que pasa es que Es un ítem Es un ítem No sé Que realmente Si sería lógico Que se pudiese lootear Porque O sea Que se pudiese lootear Que se pudiese hacer Porque realmente Si lo La receta Sería bastante obvia Por decirlo así Así que no sé Está bien Que haya algún tipo De mate Oh Vamos Vamos ahí Coño Si señor Si señor Pues ahora Con las baterías Y los motores Nos vamos a hacer De oro Eh chicos Vamos a poder vender Baterías Y motores A doquier Maravilloso Maravilloso Bueno Hemos Hemos muerto Uh Que es esto 0,8 de wellness Me baja la hidratación Eso me es igual Y me da Fullness 28 Es exactamente Lo que necesitaba yo Ahora mismo Vale De momento No voy a beber Tengo 21% Todavía El workbench No podía ser todo tan bonito No podía estar Uy Los filtros estos A ver Solamente valen Para lo típico Así que nada Ya le podían dar Un poquito más De Eh De protagonismo Tanto a A Las latas estas De caramelos O no sé Que leches son Que se hacen Las minas Como a Aquí hay un local Pero es que no me apetece No me apetece abrir La verdad Venga va Eh Le podían dar un poquito Más de uso No A los filtros Y a eso Que simplemente Por hacer minas La verdad Porque Coño es un ítem Que está ocupando espacio Básicamente ahí No lo usas para otra cosa Yo que sé Para qué se le podría dar Uso a eso Algo Algo se os ocurrirá Seguro que vosotros Eh Con vuestras mentes Perversas Que tenéis Seguro que algo se os ocurre Para Para esas Para esas minas Dejádmelo por los comentarios Que leches Ponedmelo por ahí Por los comentarios Si Si tenéis idea Me va a caer un zombie Del aire Lo estoy viendo Lo estoy viendo Me va a caer un zombie En la cabeza Eh Quita Porque arriba va a haber Slippers Fijísimo A ver Una cajita Vale Ahí tenemos uno Un nido Que vamos a coger Antes de nada Y ¿Qué hora es? Las 3 y 40 Vale Perfecto Pues sí Vamos a hacer Lo que os dije Vamos a A ir a la ferretería A revisar el espacio A ver como lo tenemos Paca Vamos a revisar el espacio El inventario Lo tenemos hecho mierda Pero esto se puede arreglar Hombre Ahí tenemos mucho Mucha mierda Mucha mierda encima Así que nada Vamos a romper esta cajita Arreglo un poquito El tema del espacio Y nos vamos Y nos vamos A la ferretería Antes de que nos cierre Unos handlebars Perfecto Pasa que son bastante cutres Y nos vamos a la ferretería Lo dicho Venga Hasta ahora chicos Vale Pues estaba por aquí Yo tranquilo Vino un gordo A darme un poquito A la lata Pero pero que Ya tengo El inventario Listo Vale Con todos estos Slots Supongo que Que nos llegará Para hacer lo que queremos A ver Baja 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 Gracias Vale Esto ya está todo mirado No queda nada por mirar Vamos a pillar los dos barriles De gasolina que tenemos delante Que no los cogimos antes Echar un vistazo A las basurillas Como no Eh Pues yo soy un Eh Todo lo miro Todo lo miro Todo lo miro Mira Un poquito de cinta aislante La cinta aislante Nos viene maravilloso también Vale Oh Y analgésicos Maravilloso Venga Pues nada Lo dicho Vamos para allá Uf Podríamos desmontar Incluso coches Eh A ver si nos sale Ahí algún Esta chima Ya la vi el otro día Yo no sé Que leches es esto Es como una piedra No sé Muy raro Muy raro Podríamos desmontar Lo que os decía Uy Que pedazo de ferretería Tú Lo que pasa es que Eso me da Que va a haber Un montón de sleepers Dentro De la leche Eh Mira El hoe ese Me lo voy a guardar Para ver si puedo Sembrar Vale Tiene pinta de Bueno La ferretería Es grande Pero Así tal Como cajas Y tal No sé No sé si tendrá Mucha cosa Bueno Vamos a echar Un vistazo Lo primero Vamos a vacilar Las neveras Que seguro Que nos ha dado Una cervecica Y tal Y ahora miramos Eh Que ha salido Ahí Que es esto Un zumo De Zumo De Lo diré Zanahoria Uno de vida Vale vale Maravilloso Y eso nos da wellness Vale Hay un montón De cosas Que nos dan wellness Pero Eh Cuesta muchísimo Subir el wellness Pero muchísimo Ya os lo digo ahora Muchísimo No sé para qué estoy cogiendo el papel Porque luego lo tiro El papel Ahora mismo no lo quiero para nada Tengo que mirar a ver Que tipo de recetas Se usan Porque a lo mejor Ahora si se Mira Otra pala para vender A lo mejor Ahora si se usa para Ah pues mira Ahora si que tiene usos Para hacer este Así Carteles y tal La Pósters y tal Vale 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 Le han dado Más uso Pero bueno No obstante Es lo primero que descarto El papel Ya os lo digo ahora Vamos a ver Que tenemos por aquí Venga Primera cajita No se despierta nadie Para abrirme la puerta Pues yo quería que me abrieran la puerta Los señores Tom Visto Que coño Una O sea Simplemente Eh Cuatro Eh Simplemente eso Una Lo que viene siendo una Una silla Un taburete de bar Vale Bien Bien Pues Hay un montón de basurillas Y de mierdecillas Para coger Pero voy a mirar Las cajas registradoras Y Y las cajas de De material Es lo que más me Me interesa Oye la leche está saliendo Ahora muchísimo Y antes no salía nada No sé si es por el Quality Joe Si por qué Oye cerveza Eso sí Cerveza sale a casco porro Eh O sea que no nos importe Gastar cerveza Porque sale Muchísima 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 Cerveza No sé por qué Supongo que será Algo del mod También Y leche Por lo que veo También No hay problema O sea Vamos a tener Nuestros huesos En el apocalipsis Con un montón De calcio Porque leche No nos va a faltar Maravilloso Oye a mí me parece Divino Vale Esa no podemos Coger nada Y aquí Eh Libro de rifles Que básicamente Nos sube Es un libro De skills Vale Y de arquería Bueno el de arquería También nos viene Bastante bien Bueno todo lo que sean Skills ¿No? Eh Bienvenidas sean Vamos a abrir Por aquí esto Ahí estamos Vale Si le lleva La vida Entre que lo abres Y lo luteas Y tal Eh Vale Veo que Las piezas De De la pistola De clavos Tienen pinta De salir bastante Bastante a menudo Lo que pasa es que me están saliendo Unas Caja de clavos Y esto nos da Clavos Lógicamente Bueno pues clavos Tengo en el inventario Así que Oh 25 Oh maravilloso 25 clavos Si señor Vale Aquí están los baños Me interesa por si me sale Alguna llave inglesa Más Así que Romperemos Oye no he probado Probé la maza aquí Ostras Pedrín Ostras No tengo la receta La maza No Yo si la quiero reparar Y tal No Que pena Porque esto se volvería Ahora mismo Eh Esto no voy a gastar Maza ahí Voy a romper aquí Se volvería mi Mi artilugio Favorito Oye por cierto ¿Dónde están? Uy que tiro a naco ¿Dónde están rompiendo Estos cabroncetes? Están ahí Dentro ¿No? Aquí Donde estoy yo ahora mismo ¿No? A ver Vamos para adentro Madre mía la maza Me ha dejado loco Me ha dejado loco Vale Si Aquí tenemos Un par de slippers Este se tiene que caer ya Fuera No pero no eran Estos los que estaban Ya sé que los estoy Despertando Y los podría matar Tranquilamente No sé ¿Dónde está el El que está Bueno ¿En serio? El que está haciendo Tantísimo ruido No sé dónde Dónde coño está Vale No ha valido de nada Porque siguen vivos Pero Oh Dios mío El rango que tiene La maza loco ¿Dónde vas? Eh Amiga Estoy aquí ¿Dónde vas? Estoy aquí Hombre Vale Pegamento Maravilloso Vólvora Nada Y Un cuadro Este me lo llevo Se vende Hola Chaval Pues con lo feo que es el cuadro Yo me lo vendo Ala Loco El precio El precio del cuadro Madre mía No se les ha ido De las manos Ni nada Loco Voy a abrir las cajas Estas todas ¿Vale? Y ahora O sea Voy a romperlas todas Y ahora Ahora lo vemos Todo lo que hay ¿Vale? Vale Pues ya están todas abiertas Creo que el zombie Que estamos escuchando Está arriba del techo ¿Eh? Juraría que está arriba del techo Voy a tirar esto ya Para abrir sitio Vale Luego miraré Seguro que tengo por aquí Un montón de De basuría La madera la puedo tirar El cristal lo puedo tirar Esto Es para hacer un porro Y la verdad No No me hace No me hace Ningún tipo de gracia Aparte que necesitas recetas Lo he mirado antes O sea que Cuidado Ojo ahí Para hacerse el porrito Hay que Coger per No quiero pintura Tío Que le den por el Por ahí por la zona Esto si lo quiero ¿Ves? Por donde Se mete El hilo en las agujas Vale Eso si Eso si Eso no me A ver No es No es lo que vengo buscando Pero no le voy a decir Que no a todo Oh si Ese twin Ese hilo Ese hilito bonito Oh que maravilla Que maravilla Por además me quiero hacer El advanced campfire Y también necesita hilo Todo Todo necesita hilo En este En este mod Ahora al principio Sobre todo No sé si después Va a seguir así La cosa Oye Tengo que darme caña Tengo que darme caña De hecho no voy a No voy a ni parar Madre mía La pintura Uy la pintura Ahí me han dado una revista Vale Luego la miraré Voy a lutear A toda leche Porque tenemos que ir Al vendedor Porque si no No nos va a dar tiempo Pues hemos parado Mucho más De lo que De lo que creía Que me iba a parar Yo aquí A ver A ver A ver A ver A ver Vale Una puerta Que vamos a leernos Vamos a leernos Esto Y así ya nos coge Y a ver que tenemos aquí Vale Arcilla Y esto nos coge todo Vale Perfecto Pues creo que no me dejo nada Por aquí De todas maneras Esto lo Lo volveré Para desmontar Unas cuantas cosillas Por ahí que quiero desmontar Con la llave inglesa Así que tampoco Me preocupa mucho Si no Por cierto Tan Inteligente soy yo Que no he marcado el vendedor O sea Si lo he marcado Si Tenía la X puesta Pero Vamos Marcarlo bien Por decirlo así Un autobús Que nos dará un autobús A ver Vamos a Vamos a abrir el autobús A ver lo que da Que no puedo parar No puedo parar de lutear Pero puedo abrir Todavía tengo un hueco aquí abajo Vale No nos da nada Bueno Tiramos al vendedor Vendemos todo esto Nos volvemos a casa Con una maza Y cuero Y un par de palos Creo que me los voy a poder comprar Un par de palos Así que Ojito Que puede salir el día Muy productivo Porque así nos podremos Defender tranquilamente Bueno Ya con la maza Nos podemos defender Muy 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 tranquilamente Por lo que se ve Pero bueno Ya sabéis La estamina Se la come Y oye Pues miras Tenemos un palo Pues si nos piden Alguna misión de Plumas No Me cogen Sí Pues estaba cambiando Convertiendo las plumas Todas en En flechas Pero nos faltaban Los arrowheads Entonces No he podido Así que sí que me van a coger Perfectamente Así voy haciéndome más flechitas Para cuando tenga un arco Decente Porque ahora mismo El arco Uy la señora esa Que corre Que se la pela Hola El nido Vale Huevos Cawin Vale Más rollito de papel Eso solo vale Para hacerse el porrito El rollo de papel ese O sea que Realmente No es una cosa Que Que me interese mucho No sé lo Oye que el tiranaco No sé lo que te dará El porro No creo que te dé Ningún tipo de De beneficio No Salvo el tema De la cordura Que en esto No está implementada O sea en starvation Sí pero En starvation Sí pero aquí No creo que Creo que no está Vamos No he visto nada Que tenga que ver Con la cordura Ni me ha salido Por ahí el 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 iconito Ni nada Así que Supongo que no Vale Hola señor Tengo aquí Unas sillas Que no quiero Para nada Hola Ah vale Que esto es blindado Pues aunque Me podría hacer una pasta No me lo No se lo voy a vender No se lo voy a vender Es blindado Eso me vale a mi Para mi base Esto me lo quedo Esto también Esto también Esto no Esto para ti Vale Esto me lo quedo Esto se puede vender Incluso Mira 309 Por desmontar Unos Pues mira Pues sí Porque esto Por desmontar Unos sofás Y luego Eso lo podemos Recuperar Eh Que más tenemos Por aquí El papel No se vende La verdad Es que no Esto se tendría Que poder vender La verdad Voy a guardarme Las ruedas El manillar Hombre A ver Depende de como termine De dinero Pero ese me lo Me lo guardaré O no Eso no lo sé Vale Esto para vender Esto ya no me deja Y esto ya no me deja No sé si estas Me las dejaría vender Esa es otra El Recyber De la Naivium Venga Fuera Ala A tomar por saco La batería Tiene un buen nivel Así que esta me la quedo Eh La cesta También te la vendo No la quiero Eh Esto Tengo una en casa Así que Todo fuera Esto De verdad No te lo puedo vender Esto No lo quiero más Vale Voy a vender esta Y Ya está Ya está Nos podríamos sacar Mil pavos O sea Mil Mil y mucho Mil Joder Casi dos mil pavos Los estes Ojo Que no es ninguna tontería Vale Aquí ya no tenemos Nada interesante Y eso lo tendríamos aquí Eh Vamos a ver La ballesta No llegamos a ella Ni vendiéndolo todo Así que Nos olvidamos de ella Ya Y me gustaría Llevarme Estos dos No me da Para el Spike No me da Y era el que Realmente más me gusta Porque tiene el trauma Y el bleeding Y 600 Era guapo Me pillaría esto La verdad Si me pillo estos dos Eh Va a ir tirando Para adelante Malo sea que el Spike No salga otro más Si no tendría que vender esto Venga va Me voy a pillar estos dos Ala A tomar por saco Como loco que estoy Venga Gracias a ti Campeón Y me voy a pillar un Mega Crash Vale Que sabemos que nos puede Nos puede salvar Y café Me da para uno Vale Café Y té Ala Y ya nos vamos Pelaetes Bueno creo que nos podíamos pillar También el Golden Road Es que esto realmente me interesa Vale Las bebidas y tal Porque eso me da Me dan unos bufos Que me interesan Incluso no sé En este En vanilla Creo que el té También te daba wellness ¿Dónde está el té? Té Hola té 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 Por favor Té 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 rojo ¿Qué cojones? ¿Dónde está? Aquí coño Ve 0,1 de wellness Que bueno no es No es la vida Pero oye algo es Y tendríamos que ir por el agua Antes de irnos a nuestra base Pero Pero el agua ¿Dónde la vimos? Estaba tomada por saco Estaba aquí Pero no está tan lejos Pero va Vamos para Vamos para el agua Luego nos va a costar la vida Llegar a casa Verás Vale Vamos hacia el agua Porque tenemos que llenar Los Los vasos Y las latas Recordad Es que esto se va a empezar A plagar De De bosses Vamos a hacer una cosa Coño ¿Dónde estás? Que al final me la van a pegar Ahí está Vamos a poner ahí El mega crash Vale Y si no veo muy apurados Chute de mega crash Mira Es que spawnean los bosses Tío Que es una cosa brutal O sea Es hacerse de noche Y pum Boss Nos ha llevado la maza encima Como a mí Como corren Vamos a llevarnos la maza encima Y incluso nos vamos a quitar los Sí Nos vamos a quitar Eh Los frames Y vamos a ponernos la cervecita Venga Cervecita Creo que nos vamos a tomar una ya Nos va a deshidratar Eso sí O venga Para adentro Hala Ya sé que nos deshidrata Pero una vez que lleguemos al agua Ya me bebo Me bebo un poquito de agua Y listo Todo solucionado Así voy con el buffo Y no me pisa nadie Y cerveza Pues ya veis Dan Dan Bastante Está bastante Cheto El drop de cerveza En este mod Así que vamos para allá Me está gustando mucho el mod Me está gustando la zona donde estoy Y bueno La primera horda No me No me preocupa ¿Vale? Porque si no La voy a pasar por ahí Por ahí adelante En otro edificio Para que no me rompa mi casa Y listo ¿Vale? La segunda ya no La segunda ya la pasaremos en casa Ya nos Haremos nuestras defensas Como podamos Es que ahora mismo tampoco No tenemos la receta Creo que no tenemos la receta De los spikes Tampoco Tengo que echarle un vistazo Pero creo que tampoco tenemos la receta De los spikes Así que Oye Esta me viene Siguiendo desde la conchichina No De hecho Voy a echarle un vistazo Un segundo Si que la teníamos ¿No? No La de No No tenemos la receta De los pinchos Solo tenemos la receta De los pinchos normales ¿Vale? Así que Supongo que será una perk Será una Una ventaja Que nos tenemos que Que poner Y listo ¿Vale? Para desbloquearla Imagino Imagino Estoy escuchando A ver si Si vienen Estos platos son Creo que son bastante importantes Porque Casi toda la comida Que he visto el mod Necesita de esos platos Vale Vamos a quitarnos el cuchillo Y el hacha Que ahora mismo No los vamos a utilizar Y vasos vacíos ¿Dónde están? 26 ¿Y las latas? Aquí Venga Vamos a coger Agüita por aquí Y lata por aquí Y creo que el bol Este también puedo coger Vamos a probar Porque si puedo coger Y luego lo puedo vaciar Por ahí por algún lado No sé si lo voy a poder vaciar Por algún lado Pero Sería Sería lo suyísimo Con esto nos vamos a poder hacer La El La El advanced cooking ese Para cocinar Lo cual Está genial Nuestra casa está para allá Venga para allá Cisto Uy Espera 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 Vamos a beber Vamos a beber Un traguito De esto Mira, mira 15 hidratación Esta mina no nos hace falta Pero nos da wellness Venga Para adentro Para el buche Nos vamos Conforme hemos venido por aquí Nos vamos dirigiendo para casa Así que nada chicos Vamos a ir dejando por aquí el vídeo Yo creo que se hizo bastante largo Hoy incluso ¿Vale? Madre mía Llevo grabando una hora Y una hora y 25 minutos No sé cómo se va a quedar Cuando le meta los cortes Y nada Como siempre os digo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like Lo que queráis decirme Me lo ponéis por los comentarios Yo los leeré todos Aunque no los pueda aplicar día a día Porque ya os he dicho Que grabo todos los vídeos de golpe Muchísimas gracias a todos Los que habéis llegado Hasta este punto del vídeo Que sé que sois la minoría ¿Vale? Un besaco a todos Y los que habéis llegado Al final del vídeo Me lo dejáis también Por los comentarios He llegado al final del vídeo ¿Vale? Porque eso sé Que me habéis escuchado Y que habéis llegado Hasta el final del todo Así que nada chicos Un beso a todos Un abrazo Y dale a like Dale a like ¡Gracias!